No, lo que, es decir, porque cuando estoy haciendo, imagínense eso, ¿no? Que yo estoy haciendo, no, pero Jessica no, ni era famoso, era un disco que no tenía expectativa de nada. Es decir, bueno, también piensen que nosotros sin vender discos siempre fuimos conocidos. Conocidos para la prensa y para el público, porque al estar tantos años haciendo música, tantos videos, éramos personas conocidas. No éramos en el punto de ahora que, bueno, sí, nos hicimos demasiado conocidos, pero por el mérito de hacer música, no por haber ido a hacer prensa de farándula o por tener novias más famosas que nosotros, no tampoco por eso. En esa escala, cuando el único tema que trata eso es Camarín, ¿no? Pero Camarín, yo me estoy riendo de, es decir, en un momento donde en Argentina no había rock, no había nada, donde la recesión llevaba a una depresión económica y la depresión económica hacía que las discográficas echen a los grupos y que ya no era, ya parecía que ya no iba a haber más rock en el mundo. Todos eran de showcase. En el momento de la máximo de boludeo de todos. La prensa, en vez de colaborar a formar una escena, se ponía en una crítica, siempre fue una crítica media estúpida, porque cómo se puede, qué crítica, para poder, qué, qué, mira, vos haces crítica literaria y tenés todos unos parámetros técnicos y de rigor teórico para seguir. Hacés crítica de arte, de pintura y haces lo mismo. Tenés parámetros técnicos y vos tenés que, una forma de redacción, implica un montón. Bueno, la crítica de rock es una estupidez, no tiene ningún rigor técnico, es meramente subjetiva. ¿Y quién debería criticar el rock? ¿Quién? Yo ahí me planteo eso. ¿Quién debería criticar el rock? Porque ¿quién tiene autoridad para decir que algo está bueno o está mal según qué? Si, ¿qué le importa a alguien lo que opina un periodista? Que no es Hunter Thompson, ¿no? Que no es un, que, no, no, si el periodista solo pone una idea de un lado y la traslada a otro o la traduce, bueno, puede hacer una investigación, una cosa es una investigación periodística, pero en cuanto a una nota, vamos a ver, una crítica de un disco de rock, es una estupidez. Pero en un momento donde todos decían, no, la escena electrónica, la música electrónica, y donde yo me había cansado de hablar de la música electrónica de Bach, de Buchlau, de Mugo, de la música concreta alemana, la música Klik, o el Kraftwerk, o no sé, Kahn, Neu, donde, y la gente ahora cree que música electrónica es prender una computadora y poner un programa en la computadora a la velocidad que quieras, y bueno, se hace solo, la música es solo, hace un nene con un, los video games, como se llama, las playstations hacen música electrónica. En infame, yo lo que, a mí lo que se me plantea es otra cosa, hay tanta avidez y tanta desesperación y expectativa por el disco que digo, ah, cualquier cosa que haga va a estar bien, entonces hago todo mal. Si total, haciendo las cosas mal van a estar bien, es mejor hacer una obra de locos, una demencia, de ser un perverso, y que la gente después cree que es lo que canta y se lo lleva de casa, se va a acostar con esa idea que es una aberración, que ser uno que dice, vayan a misa, recen todos los días, no, yo digo cualquier cosa, hagan lo peor, te convertirá todas en putitas, los peores deseos tengo para la familia cristiana. Y bueno, esa es mi reflexión sobre la fama, que la fama me, ok, me van a dar fama, bueno, la fama me va a servir para ser malamente famoso, para ser famoso por toda la incorrección que doy. Aunque, aunque lo peor de todo es que ni lo entienden, no, ni a simple vista no lo, no lo entienden, imagínate todos los premios que nos dieron, no lo entienden. No, porque no tiene impacto lo que es perverso de por sí, porque yo entiendo, mirá, mis amigos en un momento me dicen, yo agarro todas las estupideces que me dicen, no, y las transformo en algo. Entonces alguien, un amigo mío me dice, ay, me gusta, que le gustaba Jessica porque no tenía tanta tortura como en mis discos anteriores, no, yo soy una persona bastante más oscura, que soy, tengo, sufro más angustia, a mí componerme de angustia, todo lo que me parece que a los demás le dan felicidad, a mí no me dan mucha felicidad. Y eso se traslucía en mi música. Entonces yo, era algo que lo había hecho que yo no quería que esté siempre, pues ¿cómo me lo saco de encima? Entonces empiezo a trabajar la idea de que, de no ser yo, no basta de ser yo, no basta de verme mis canciones, trato de no verme mis canciones, así las puedo cantar y por lo menos un ratito soy feliz y no soy yo. Entonces trabajo eso en mí, trabajo la idea de que, de no, de no traslucirme tanto en las canciones, de no estar con, que bueno, ok, si yo soy una persona enroscada y perversa y todo eso, tratar de que no se den cuenta, tratar de que no tengan tortura. Y eso me lo dijo un amigo que dijo como una cosa naif, él me dijo, ah, me gusta que ahora no siento tanto la presión de, claro, vos ya agarrás babasónica y es un mundo inmundo y yo te pongo en una situación muy, muy tensa. Y trato de no ponerte en esa situación, entonces buscando otras cosas encuentro eso. Pero para no escribir siempre lo mismo. Tocar nos demanda sangre, oxígeno, cada vez nos demanda... Y es una, y es un elixir tocar, ¿no? Es una cosa muy fina que, que realmente solo la hacemos donde hay ultra demanda. Como, ya comprobamos que ha con más dinero, que en una vida... Y entonces solo voy a los lugares donde la gente se demuele por ver el show. Entonces cuando aumenta la demanda en eso, en ese aspecto, ¿no? De que hay delirio y todo, bueno, sí a eso. Por ejemplo, si hay lugares donde no, no me importa ir a tocar. Aunque me pague mucho, si no hay una necesidad de... Y ahora lo que tenemos es muchísima demanda porque, bueno, entendieron que somos un espectáculo, entendieron que somos entretenimiento y la gente quiere entretenerse como de la nueva manera. Yo te digo que a mí lo que me parece es que no nos importa. Nosotros queremos hacer otro disco dentro de un año, más o menos, o empezar a hacerlo a fin de este año. Eso nos importa. Y si va más gente a los shows, mejor. Nosotros vamos a poder hacer un espectáculo mejor. Claro, puedo traer una estructura de shows más grande, puedo hacer shows más largos porque para hacer shows más largos necesito que cambie tanto la escenografía que no me aburra a mí. Sí, son Red Pants, Zoom 41, rompe una guitarra española, sí, que son... Esos grupos de mierda, porque son... Tienen un director de marketing que les dice, bueno, chicos, vístanse, vamos, pasan por la peluquería, el director de arte les pone un tatú de gima, no sé qué mierda. El director del video le dice, bueno, ya tienen un producto armado, venden discos, venden millones de discos. ¿Qué vida tienen? ¿Qué hicieron? ¿Salieron de colegio? No se drogan, son cristianos. ¿Qué vida tienen para que me canten a mí? Eso no es rock, no. Yo quiero escuchar la historia de un loco, de un torturado, uno que vive en contra de todo y que encima vive. Eso es rock. Lo que venden como rock no es rock. ¿Qué me voy a poner a competir con eso? ¿Cómo le explico a un nene de 14 años que no vio a Led Zeppelin? O, no sé, que no vio a otros, a decir, a Nirvana, que no fue contemporáneo a Nirvana, que había grupos de rock y ahora hay unos grupos de mierda, que dicen que son de rock. ¿Cómo hago para explicarle a los nenes eso? Yo me planteo eso, porque yo lo que quiero es que los nenes se den cuenta que eso es una mierda.